Esta es la primera entrevista que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, concede tras haber sido inculpado del cargo de corrupción activa y tráfico de influencias. Estos cargos son grotescos. Te voy a dar la prueba. Cuando llegué después de 14 horas de interrogatorio policial, no conocía los detalles del caso. Accedí a contestar todas las preguntas escrupulosamente. Procedieron a escribir 45 páginas de documentos que estaban a disposición de los jueces. Me senté en la silla que estaba enfrente de estas dos damas, juezas de instrucción, y que sin hacerme ni una sola pregunta, me dieron tres razones para acusarme antes de que hubiera respondido a nada. El exmandatario asegura que no cometió ningún acto contrario al Estado de Derecho y denunció una instrumentalización política de una parte de la justicia. Esta investigación criminal podría comprometer su regreso a la arena política. Sus abogados insisten en que van a luchar contra el modo en que consiguieron las pruebas. Ha sido puesto bajo investigación por las acusaciones que ya conocen y las estamos disputando. Estos cargos provienen solo de unas escuchas telefónicas que vamos a enfrentar y cuya legalidad combatimos fuertemente. Incluso los enemigos políticos de Sarkozy prefieren no dar declaraciones al respecto. El primer ministro, Manuel Valls, ha pedido que el proceso legal siga su curso. Como jefe del gobierno, debo atenerme al principio de independencia del Poder Judicial, que debe poder hacer su trabajo en paz. Nadie está por encima de la ley. Ese es el segundo principio. Y además, tenemos que recordar el principio de presunción de inocencia. Entre los aliados de Sarkozy se sugiere que el escándalo podría incluso aumentar su apoyo entre los miembros de su partido. Los militantes de la UMP no solo no acusan a Sarkozy, sino que lo defienden. Creo que Nicolás Sarkozy, si es candidato a la UMP, tendrá un apoyo mayoritario. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar 10 años de cárcel. Pero los analistas dicen que esto es poco probable. Aunque sin duda estos cargos tendrán repercusiones políticas. Y tal vez el sueño de Sarkozy de convertirse en el líder del partido y tener otra oportunidad como candidato a presidente en naufraga.